Este miércoles, padres de familia de escuelas ubicadas en el fraccionamiento Villas del Mar en Cancún se volcaron en quejas y exigencias a la Secretaría de Educación en Quintana Roo. La primera fue para pedirse esclarezca el caso de un ex profesor y ahora coordinador quien presuntamente acosó sexualmente a una alumna dos años atrás, comentó el presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la Secundaria Técnica Nº 35, Eduardo Alamilla. Por su parte, el acusado de nombre Alejandro Lugo señaló que el escándalo se debe meramente a tintes sindicales, pues ese caso fue aclarado por parte del área jurídica de la SEC en su momento. Pese a lo anterior, los paterfamilias señalaron que se mantendrán firmes a su manifestación hasta que la Secretaría de Educación les dé una respuesta. Que actuemos como nosotros creamos conveniente, que ellos ya no pueden hacer más. Esa fue la respuesta del señor Pantoja. A pocos pasos, en la primaria Héroes Mexicanos, las cosas también se pusieron difíciles, pues los padres de familia de la escuela, en conjunto con los profesores, se unieron para cerrar el plantel y pedir la destitución de su director, a quien acusan de abuso de autoridad, cobrar para otorgar cupos escolares e incluso de acudir alcoholizado al recinto educativo. La inconformidad que estamos presentando y con pruebas que ya lo tiene jurídico, es que el maestro se ha presentado en las instalaciones en estado de ebriedad. La SEC ya tiene conocimiento desde el año 2016, con el riesgo de que a los niños les pueda llegar a pasar algo que les falte al respeto, en estado de ebriedad. Se ha presentado en clasuras, igual en estado de ebriedad. Se ha aprovechado de su puesto. ¿Por qué? Porque ha vendido los cupos aquí en la escuela, aprovechándose de la necesidad de los papás. Los maestros tienen saturados los salones hasta de 42 alumnos en cada salón. Cabe señalar que los manifestantes señalaron que la escuela permanecerá cerrada, afectando a más de 500 alumnos, en tanto que las autoridades de educación no tomen cartas en el asunto, que se lleva arrastrando en el departamento jurídico desde hace 3 años. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.